La chora es fina pero le gustan mafiosos Si estás con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gángsters falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Está en Simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan todos y todas sur a norte Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na kufa, hoy, wikidi Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Ay, yo tengo de Tetema Oh, mamá, Tetema ¿Qué problema me infade? Oh, mamá, Tetema Me mata la curiosidad Oh, mamá, Tetema Debe lo que tiene allá atrás Oh, mamá, Tetema Un choque de electricidad Oh, mamá, Tetema Tipo, tipo, Tetema Oh, mamá, Tetema Ay, ay, tuende Tetema Oh, mamá, Tetema Shukatini Tetema Oh, mamá, Tetema Eh, Tetema Tani kama umepigwa shot Tetema Ipe migendisho ya robot Tetema Ukuta ni adikonye coach Tetema Oñeguiza mamá, shikatochi Kaka kaka menoga Oh, mamá Naka pandezi sabukoga Oh, mamá Naka pandezi saborda, borda Oh, mamá La quichoca con chumamboga Oh, mamá Ey, ma, qué rica está Segura de hoy no va a pasar Ey, ma, si sigue a hacer Hoy te la exploto Allá tiene te tema Oh, mamá, te tema Qué problema me va Oh, mamá, te tema Me mata la curiosidad Oh, mamá, te tema Debe lo que tenga allá atrás Oh, mamá, te tema Tipo tipo titema Oh mama titema Ayatunde titema Oh mama titema I mama chigdirina Na cufa hoy Ikudi I mama Isigiri Conkill, fire, motor, liquidez Ayatunde titema Tipo tipo titema Oh mama titema Ayatunde titema Oh, mamá, te teman Sugar, chili, te teman Oh, mamá, te teman Ay, atende, te teman Oh, mamá, te teman Qué problema me va Oh, mamá, te teman Me mata la curiosidad Oh, mamá, te teman Debes lo que tiene allá atrás Oh, mamá, te teman Un choque de electricidad Maluma, baby, baby A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' atrás, tra, tra Como solo hace tu, 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 tu A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' atrás, tra, tra Como solo hace tu, 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 tu Maluma, baby, baby Worldwide, baby Worldwide, baby Gracias.